¡Qué rico! Pensá que es un jugo de coco Es un jugo de coco No, de pepino con naranja y fresa ¡Como fresa! Se ve poderoso Se ve poderoso Ya estuvo ya Normita creo yo Huele rico Como a caca huele Es que ya está en la calle Vamos a ver Qué rico se ve Un vasito para ella por favor Quiero huelelo Échemelo aquí, quiero huelelo primero Enseñalo Ahí está bien para que sobre para el otro Juella Es que ahí en la jara menos la vez Juella Amostaza La mostaza huele Mucha mostaza Pero hay que preguntarle ¿Cama? ¿Así o más poquito o como? Venga a ver Pues sí, no sé Para dos salen ahí Sigue que ese churro y bien fue Chilliwile Pero sí, ya lo grabó ¿Qué le parece? Parece que Chilliwile es de las patas Le va a caer Ya está No, pero el monte no la deja ver El monte no la deja ver El monte no la deja ver La caída sí Chilliwile es de hecho lo hago Sí, no pruebole yo ¿Está? ¿Así o menos? Salen dos Como por aquí Sí, menos Tiene la bolacha de la mitad para el otro Quiero ver Está bien, así está bien Está poderoso viejo ¿Cómo estás igual en eso? Está bien Ya, ya no encontré nada Pero por ahí Apuérdese una buena licuada A ver si se puede 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 Dale, dale Si tapasela la navidad Venganme bicho Hey Si taparme la navidad Si va Como guerrera Si, como guerrera Si te lo tomé Vamos al 4K mi amor Si Dale, dale Dale, dale Y si no le vas a tomar baño Tu vomita Vomita Si no echa baño Si no echa baño Me lo vas a tomar Me lo vas a probar Me lo vas a probar Así que mejor tomate Y eso que falta del pelirí Del perro Ajá, del perro Guasabi 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 Como a veces muchas cosas Le quitan los sabores Fácil De un solo Yo siento que está más rato así No, no está feo Vamos La sal es la que se está No La sal es la que se está ¿Qué pasó? Espera, ¿cómo se está mi chino? Mucha sal es la regala Mucha sal es la regala Mucha sal es la regala Mucha sal es la gente El chino es la gente El chino es la gente No, el que es el le siente? Lo salado Lo salado Que mucha sal ha hecho La mustaza, Eva Es que no lo salado Lo ha hecho lo salado Es que no tiene mal sabor Sino que es lo salado Lo salado No Il chile El chile El chile Porque el chile te pone así La bustla El chile El chile El chile El chile Fundo Fondo Fundo Dale Conojo conojo conojo! Oho! Fondo 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 Dación! Ur Athos! ¡Diablo! 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 ¡Ah, es cierto! ¡Diablo! 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 Y también le está diciendo leña No, el limpiacolum Amarguito Ya lo tengo, vea ¡Diablo! 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 Y ahí le queda afuera ¡Oh! Es que venía como que era flash Sí, es que iba bien rápido Se tropezó en las piedras blancas No entiendo por qué iba a estar rápido Es que nadie iba detrás de ella No, es que no es que se tropezó Sino que como tiró el pie Estiró el paso Y había una piedrita, según dice Y entonces se le dobló Y ahí fue que ve A presidir Y con las dos rodillas ¡Ay, qué rico! Pero son bien ricos los dolores, viejo Pero mire, mire, mire aquí Ya, ya avanzaste Ay, esta chica de guerrera Viejo No, pruébelo viejo, pruébelo un poquito Es que mal sabor no tiene Sino que la sal del chile Arde la garganta El chile en la garganta Está salado Salado un poquito Pero mal sabor no tiene Mal sabor no tiene No, mal sabor no tiene Ay, peinado Nadie dijo El chile le queda uno Los salados nomás friegan Pero de ahí Le echaron bastante Para que le quitaran un poquito de sal Porque la sal le está matando el sabor Y friega la garganta Para que pase Un poquito de agua le echa ahí a ella Déjale pues hija Tampoco está tan mal No, que le echa un poquito de agua, viejo No, no le va a quitar mucho Porque es bastante salado No, no le va a quitar mucho Porque es bastante salado Viejo, ya tiró un poquito así No se llama licuado chupo este Porque lo sabe mal No, no sabe Es que si No sabe más A ajo A ajo y está fuerte A chile No, es que le echaron mucha mostaza Le echaron mucha mostaza No lo podemos Pero la mostaza le mata el sabor No es que sea mal sabor Un solo y es a tope así Un solo tiempo de un minuto Un solo te pon Un solo te pon Dale Dale Fondo 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 Dale, dale Dale mamá Dale mamá Dale eso Una guerrera Pensé que no iba a hacer Es que ustedes no la estaban animando e como tiene que ser Fondo 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 está enchilando como limpia cola te va a limpiar la nariz es cierto te va a aflojar todo vamos Katy fondo fondo Katy es eso la hormiga si fuera caca vaca no pudiera pero como es eso está bien ay que rico está echale tierra esto por favor que no alguien va a pasar vamos con el turno de los hombres vamos a ver que crema es esa el doc dijo que alguien fuera de la clínica que tenía un montón de medicina que darnos que dijiste que le ibas a traer el doc la medicina alguien dijo yo voy a traerlo dijo vos fuiste medicina de que una que nos va a dar para el como se llama a las 6 yo le dije viejo pongamos una cámara ahí tenemos la cámara no le creo que lo he hecho toca va cuando toca toca dijo la loca ay oíste la decide decir cuando toca toca cuando toca toca va a la loca así como la noche te toca ay amiga gran hoyo te hiciste otro hoyo otro hoyo más grande está bichavita ya no me voy a poder hincar es que los domingos va a misa amiga más que te pusiste pestaña más que se puso pestaña para esto no la va a lucir no la va a lucir mi amiga gran hoyo que hizo que fue profunda el burro fue un raponcito así como de la piel pero esto fue más profundo amiga te acordás de que yo parche que ya tenía uno abierto te acordás de que yo parche que ya era muy tarde para los de la espalda para ahí te vas a servir quizás huelos muy grave pero mire aquí aquí donde me abrió aquí ya estaba cicatrizado cuando me caí de la vaca aquí porque me abrió miren viejo con sábila viejo en esa hendidura que le metan sábila o pelo de mujer corte corte de mujer sí el día que se cayó de la vaca se hizo uno también ahí viejo el pelo de mujer siendo él rápido huyendo ella sola ella sola y va corriendo no sé nadie te iba a hacer cuando yo venía atrás la carmen iba no hija si lipe la carmen se quedó con lipe cuando vi que te caíste aquí venía aquí venía la carmen mire ve lulo sigue solita ve solita y su alma mire ya va a ver como que era flash y la mano te fregaste era la primera ronda y le dije todavía no se va a despasar de las piedras blancas de solo dentro de la grama y aquí en la calle y se va para el otro lado a la calle a este lado hija pero no después de la pero vos podés para seguir no es que no aquí este es el té fíjame está en el corazón la cerveza está ahí ella debe de sonrisa cama es que iba corriendo como que era flash flash como que era flash flash ni a la piscina se tira como que iba allí es que a mí me encanta pero hoy se la hizo hoy se la hizo es que viene es que yo yo eso he visto porque esta esta Heidi se reúne esa nada